Vicente del Bosque ha sido el segundo protagonista del ciclo Encuentros con, un diálogo conducido por el periodista Ernesto Escapa y que ha tenido como escenario el Centro Cultural Miguel de Libes de Valladolid. La iniciativa, enmarcada dentro del programa Los Mejores de los Nuestros, tiene como objetivo promocionar y difundir experiencias y conocimientos de los premios Castilla y León. Un reconocimiento que cuando viene de Salamanca o viene de Castilla y León, como en este caso, me satisface, es de las cosas que me alegran muchísimo y que además, en el fondo, es también algo de mayor responsabilidad y tener que andar con esa responsabilidad que lleva cada premio y cumplir con la mejor conducta posible. En este caso, el exseleccionador nacional de fútbol y premio Castilla y León del Deporte 2009 ha compartido en una conversación tranquila y sosegada recuerdos entrañables de su infancia, sus experiencias como jugador y unas cuantas enseñanzas de liderazgo y gestión de equipos propias de la mejor escuela de negocios. La generosidad del jugador es muy importante porque los grupos se construyen no solo desde la influencia del entrenador, sino también desde la generosidad de ellos. A preguntas de los asistentes, Vicente del Bosque también ha ofrecido perlas desde la sinceridad castellana. Ahora, todas estas celebraciones y todas estas cosas, hay a veces una pedantería en Palabosa, somos los mejores del mundo, yo me resisto, seguramente soy también un poco raro. Vosotros tenéis que destacar por lo bien que juguéis, por lo bien que lo hagáis, no destacar cómo os peguéis ni qué tatuaje lleváis. Vosotros tenéis que jugar bien, ser buenos y también ser majos, que es muy importante. Tiene que haber un equilibrio en las conversaciones de comida, de la comida, entre lo que le sucede al niño en los entrenamientos, en los partidos, en las relaciones con los compañeros de fútbol y también con lo que le ocurre en el colegio. Los encuentros con seguirán celebrándose a lo largo del año en espacios culturales emblemáticos de Castilla y León. Una oportunidad para acercarse y mucho a los mejores de los nuestros. Atentos en Segovia porque la siguiente se celebrará próximamente en el Palacio Quintanar de la ciudad del Acueducto.